Música Hoy le vamos a presentar este kit de sordinas, mutadores o son-off de la marca ECO, línea HMT Vamos a testearlo y lo van a poder escuchar Redulante Dones Vamos a comparar como baja el volumen Vamos a testearlo con el... Tom 1 F Excelente calidad y terminación Música 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 Música